¿Qué pasó? Se cayó uno. Ese fue el malo. Ayer en la noche llego a mi casa, mieron que pasó un carro algo desconocido y en la mañana cuando salgo, miro un paquete abajo de mi carro, se me hizo extraño el paquete, le valió el 0.66 y ya creo que eran varios paquetes los que bajaron de mi troca, de mi carro. Entiendo que es parte de este sistema que han estado utilizando los criminales de tomar a gente, ¿no? ¿Tú cruzas seguido a Estados Unidos? Yo cruzo todos los días. Y sí, lo que me están comentando los oficiales, que es algo, una nueva modalidad de cómo están trabajando estas personas, y que tenga precaución con estos hechos de que revise mi carro diario o que lo ponga en un lugar seguro. ¿Crees que ya habías pasado por esto en alguna ocasión? ¿Crees que ya te habían usado? No, honestamente no, porque de hecho, a raíz de las advertencias por medio de comunicación, televisión y periódico, y de hecho de la radio también, he revisado mi carro por lo mismo que han dicho, que no soy el primero que le pasa a esto. Entonces, y como cruzo diario, pues opto por revisar mi carro, casi diario, la verdad. ¿Ya te dijeron qué es lo que va a pasar contigo ahora? No, de hecho no. De hecho, ahorita nomás están los oficiales investigando y pues ahorita a ver qué me dicen.